¡Hey, hey, hey! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí me ganan con un nuevo video para el canal. Y hoy, hoy chicos, estamos en Clash Royale. La verdad me trae mucha... me trae... Me trae muchos recuerdos este juego, la verdad, porque yo lo juego desde 2014, imagínense. Claro, no se esperen una cuenta de nivel 13 o nivel 12. No sé si soy nivel 11. Sí, sí, sí soy nivel 11. Entonces, debido a que después de cierto tiempo, dejé de jugar. No tengo todas las cartas al máximo, imagínense. Tengo algunas al nivel 10, legendarias y tal. Y si pueden ver esto, la verdad es que soy un ahorrador compulsivo de oro. Debido a que, bueno, comprendo, comprendo y sé que antes era muy difícil subir las cartas de nivel. Entonces, yo ahorraba y simplemente subía las que utilizaba. Eso creo que es lo que hace todo el mundo. Entonces, bueno, estoy feliz de poder... de ser... de haber sido inteligente y poder ahorrar un poco de oro. He gastado mucho, eso sí. He gastado mucho, porque antes tenía más oro. Entonces, vamos a agarrar los gigantes. Y bueno, le voy a mostrar mi mazo, ¿sí? Le voy a mostrar mi mazo. Que es un gigante, los bárbaros, las arqueras, un recolector, duendes con lanzas, hordas de esbirros. Tenemos también un montapuerco, súper extraño, ¿no? Y unas flechitas. Este mazo lo llevo utilizando desde hace tiempo, desde hace años, desde hace un montón de tiempo. Incluso cercano al... al primer torneo... creo que fue mundial en Filipinas. Creo que fue el primer torneo de Clash Royale. El ganador, que fue un ganador invicto, tenía justamente este mismo mazo. Y qué hice yo, lo vi y se lo copié. Literalmente. Y la verdad es que me encantó el mazo. Me encantó cómo funcionaba. Y le agarré un poquito el truco en ese momento. Entonces, ahorita vamos a volver a mis tiempos mozos. Y vamos a... vamos a darle con todo. ¿Sí? Vamos a darle una batallita. Una batallita bonita. Estamos en no sé cuántas copas. La verdad, no tengo ni idea. Nos enfrentamos con traguer de 1171 copas. Entonces, vamos a darle primeramente buena suerte. Y vamos a darles unos besitos en el culito. Entonces, vamos a... vamos a pararle esta horda de esbirros con esto. ¿Ok? Y le rompemos eso. El chico como que es un poco... un poco... un poco odioso. Y nos volteó los ojos con los duendes. Es muy mala gente. Es muy mala gente, la verdad. Ah, bueno. Es nivel 10. Es por eso. Es por eso que está un poco odioso conmigo. Cree que me estoy burlando, pero en realidad no. No me estoy burlando de ti, amigo. Lo siento. Lo siento si... 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 si te di esa impresión. Lo siento si te di esa impresión. Pero, bueno. Vamos a separar a los bárbaros también para poder enfrentarnos un poco a estos. Ajá. Nos enfrentamos aquí a esto. Ok. Y ahora... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Me hizo un montón de daño, la verdad. No sé exactamente cuándo tirar el montapuerco, sinceramente. Pero he logrado generar un poco de elixir. Entonces estoy feliz por eso. Por esa parte. Entonces, vamos a seguir por acá. Vamos a seguir por acá. Nos lanza un montapuerco junto con un barril. Ok. Me parece perfecto. Ok. 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 Una combinación potente que le gustaba al jugador de esto era... Era esta. Era esta. Entonces, bueno. Vamos a lanzar esto ya que podemos. Podemos si queremos. Entonces, bueno. Ahí está. Ahí lo dejamos. Lanzamos el gigante y tal. Y ahorita aquí vamos a lanzar el montapuerco con los queridos duendecitos. ¿Vale? Y ahí. Listo ya. Creo que así lo tenemos. Listo. Sí. Buena partida. Bien jugado. Y listo. Eso fue todo, chicos. Esa fue la primera partida. ¿Ok? Ahí. Pero no te me pongas así, amigo. Que te marrugas. Entonces, nos ganamos una cajita de oro. Y vamos con la, con la, con la, queridos amigos. La siguiente partida. Vamos con la segunda. Danos un poquito de copas. Vamos a reclamar el premio. Oh, eso me encanta. Vamos a reclamar. Vamos a ver qué nos dan. Y, chicos. No comprendo qué es eso de arriba. La verdad no lo comprendo. Si alguien me lo puede decir. Soy nuevo. Soy nuevo. En Clash Royale. Soy nuevo. En cuanto a, a, a todo esto de, de, de. Y que comodines y tal. Lo comprendo más o menos. Lo que sí no comprendo fue eso es lo que, lo que les pregunté de lo de arriba. Y que maestría de cartas. Creo que era eso lo que me salió una vez por acá. Qué maestría. Exacto. Gana batallas. Ok. Debo ganar batallas para tener una maestría. Supongo que es como que algo de la, de, de la carrera universitaria Clash Royale o algo así. Bueno, tenemos a nuestro amigo Borku. Ya. Espero que no se vuelva a pegar porque la verdad es que me encanta, me encantaría poder grabar esto sin complicaciones. Entonces, bueno, le lanzamos unas arqueritas por acá. Witch. Perfecto. Vamos a ver qué más podemos lanzar por aquí. Vamos a ver si podemos lanzar un gigante. Ajá, un gigantecito por acá. Vamos a lanzar esto por aquí. Vamos a ver qué más puede lanzar el gigante. Y si lanzo montapuercos por acá. Ok, ok, ok. Perfecto, perfecto. Esta jugada fue mala. Admito que fue mala, fue horrible. Entonces, bueno, vamos a ver qué puedo lanzar por acá. Lanzo esto. Y aquí lanzo estos duendecitos para poder acabar con esta Valkiria. Nivel 13. Pero ¿para dónde vas tú, chico? ¿Para dónde vas tú? Sí, sí, congela, congela, no importa. Ok. La verdad es que gasté esto muy pronto, el gigante. Pero bueno, así no dejamos que los duendes se sobrepasen. Vamos a esperar a que nos lance el ejército de esqueletos. Ajá, exactamente. No me lo mandan tan rápido. Estos esqueletos se comen al gigante en un segundo. Sinceramente. Entonces, bueno, vamos a esperar. Vamos a estar tranquilazos. Ya en la siguiente vamos a dejar que él empiece. Ok. Oh, nivel 14. Un montón. O sea, wow. Antes porque me tocó contra uno de nivel 10. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer por acá. Vamos a poner el querido recolector por acá. Ah, bueno, quizás nos lanza ahora el espíritu. Sí. Uf, uf, uf. Pero ¿por qué tanto? Nos pone el hielo simplemente porque está dormido. Simplemente por falta de respeto. Eres un falta de respeto, chico. Vamos a ver qué puede lanzar por acá. Ay, no debí haberlo lanzado. Uf, estoy jugando mal. Pero bueno. Me da un poco de rabia, sinceramente, porque no le vamos a poder dar su merecido a este chico. Pero bueno. Vamos a intentar hacer lo mejor posible. Vamos a... Seguramente lanzará el espíritu. Exactamente. Si lo sé, ¿por qué lo hago? O sea... Si lo sé, ¿por qué lo hago? Bueno, en fin. Vamos a lanzar ahora este por acá. Ok. Y ahora voy a lanzar esta. Exactamente. Ok. Vale, perfecto. Entonces, vamos a lanzar el gigante por aquí. Junto con esta. Ajá. Uf, resistimos. Vale. Ok. Uf, 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 uf. Uf. Bueno. Así fue como lo quedamos, chicos. Empezamos muy mal. Empezamos muy mal. Pero bueno, no importa. No faltó el respeto, el chico. La verdad es que me gustaría poder ponerle... Ofrecerle la revancha para poder darle su merecido. Pero bueno, no importa. Así es el mundo. Así es el mundo del internet, chicos. Hay mucha falta de respeto y hoy hay muchos que respetan mucho. Entonces, bueno, eso es lo que pasa. Entonces, buena suerte. Le deseamos buena suerte y listo. Ahora sí estamos un poco más igualados. Nivel 11. Está bien. Está bien para nosotros. La verdad me parece correcto. Me parece genial. Y vamos a ver qué nos puede lanzar por acá. ¿Tititit? Ok, perfecto. Vale. Vale, vale. Vamos a decirle podemos... Ajá. No, 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 no. No llamé tanto la atención. Fue muy lento. Estoy aprendiendo, chicos. Disculpen. Disculpen si les está dando mucha... Mucha rabia como estoy jugando. Vamos a dejarlo morir. A ese gigante. Fue muy malo. Fue muy malo por mi parte. Fue muy malo ese gigante. Ok. Ok. Que la verdad es que hay muchos combos ahorita que la verdad son más fuertes de lo que yo recordaba. Por ejemplo, la bruja está tremenda. Sinceramente. Está tremenda esa brujita. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a dejar que esa bruja mate. Y vamos a poner a este y al gigante delante. Vale. Ok, vamos a hacer eso. Vamos a ver qué nos saca. Ok, nos saca un mega caballero. Vale. Vale, vale. Ok. Ponemos a este de aquí. Y ponemos a este de aquí. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Resistimos, resistimos. Vamos bien. Le hacemos un poquito de daño con el montapuerco a la izquierda. No se lo esperaba. La verdad es que esa bruja no va a resistir tanto. Sí. Es lo que les decía. O sea, no. Esa bruja no va a resistir tanto. Volvemos a poner un recolector por acá. Vamos a poner esto por aquí. Ok. Vamos a poner esto por acá. No, chicos. Qué bueno, qué buena, qué buena. Ajá. Vamos a ver si podemos ponerle esta por acá. Ok. Ok, 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 ok. Vamos a poner esto por aquí y esto por acá. Ponemos flechitas por aquí. Ok. 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 Ajá. Vale, 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 vale. Ahora lanzamos esto por acá. Lanzamos esto por aquí. Eso mismo. Vale. Los desviamos un poquito. Four, three, two, one. Y ahí vamos bien. Ahí. Vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale. Vale, vale, vale. Perfecto, entonces. Perfecto, perfecto. Buena partida. Bien jugado. La verdad es que ahorita, ahorita, ahorita sí. Ahorita sí, sí. Me gustó la partida, me encantó. Ahorita vamos con la siguiente, ¿vale? Vamos con la siguiente. Ah, bueno, vamos a reclamar un premiecito por acá. Nueva marca, no entendí. Chicos, yo no tengo pase de oro porque no tengo dinero. Simplemente por eso. Entonces, bueno. Entonces, no, no me pregunten por qué no tengo el pase de oro. Código, código. No tengo código de creador. Si me quieren apoyar. La verdad es que, bueno. Vamos con la siguiente, chicos. Vamos con la siguiente. Vamos con Santiago Maldo. Este chico, bueno, bueno, bueno. Vale, lanzamos unas arqueritas por aquí atrás. Nos empezó con un mega caballero por aquí. Entonces, simplemente para ciclar un poquito el mazo, vamos a lanzar un montapuerco junto con unos, con unos, por acá. Ah, nos lanza chispitas. Imagínate tú. Imagínate, imagínate. La verdad es que, bueno, la defensa de chispitas está ok, pero no es la mejor, sinceramente. Porque tardas demasiado en matarlo. No sé qué tan, o sea, es como, como que bueno. Fabuloso, fabuloso. No, fabuloso, fabuloso. Me encantó. Me encantó la defensa de este chispitas. Lo malo es que estos, estos barbaritos nos van a romper la torre y me van a matar a mis arqueitas. No quería que me las matara, sinceramente. O sea, nivel 3, o sea, ¿para dónde van ustedes, animales? Son unos animales, la verdad. Ok, lanzó un montapuerco así solito, así solitario. No sabe que tengo un gigante. Ok, ok. Uf. Uf. Lanzó unos, unos duendecitos por aquí y un gigante por acá. Me va a lanzar un chispitas en la cara, lo sé. Ah, mira. Lanzó eso, entonces yo lanzo esto. Mira, chicuelo. Yo tengo flechas. No sé cómo me vas a parar la horda de esbirros ahora, porque con el... Ah, bueno. El eléctrico era una opción, pero es que te pasaste. Lo ideal hubiera sido lanzar a chispitas. Eso hubiera sido lo ideal. Entonces, bueno. Vamos a esperar a ver qué hace. A punta de bárbaros no me vas a matar. O sea, vamos a poner esto aquí y esto acá. Vale. Ponemos el recolector. Buena, buena opción poner un recolector. No voy a soltar a mi gigante, lo siento. Voy a soltar a este por acá. Y este por acá. Parece que se rindió. Entonces vamos a poner unas arqueritas aquí en medio. Esto parece Clash of Clans, chicos. Que por cierto, también me gustaría traerles Clash of Clans como otro juego para el canal. La verdad me resultaría interesante. El tema es que, bueno, vamos a ver qué tal sale Clash of Clans subirlo porque como mi teléfono es un poco alargado, es decir, no juego en tablet, quizás la grabación se vea un poco extraña, un poco rara. Entonces, bueno, vamos con la última partida, si les parece. Vamos con la última partida y terminamos el video aquí. Reclamar. Vamos con la última partida. Se gana o se pierda. La verdad es que me encantaron las que salieron hoy. Me encantó el mazo. Bueno, el mazo que siempre he jugado. También tengo uno de ciclado rápido en montapuerco. He jugado otro de mortero. Pero son mazos viejitos. Mazos viejitos, chicos. Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver por aquí. A ver qué pasa. Tiene un dragoncito infernal. Tiene eso. Ok. Bueno, ok. El truco con este mazo es tratar de romperle el cerebro a tu rival. Y la verdad parece que este me va a romper otra cosa. Con este mini P.E.K.K.A. no puedo dejar que llegue. Lo siento. Discúlpeme. Antes eran cuatro bárbaros, si lo recuerdan, chicos. Antes en el juego. Eran cuatro bárbaros. Uy, la verdad es que se me está pegando un poquito el teléfono, chicos. Espero que no se note mucho en la grabación. Quizás hasta podría dejarlo por acá el video. Quizás hasta tenga congelación, chicos. Pero bueno, no importa. Ok. 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 Ha pegado un montón. Un montonazo ese globoazo. Ha pegado un montón. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo lanzar esto también. Ok. Guau, 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 guau. Este chico me está conterriando muy, pero que muy bien. Conter, conterestrikeando. Vamos a ver si las torres son capaces. No debería pegar. Uf, uf, uf. Da miedo ese dragoncito. Ok. Entonces ahorita vamos a poner un querido recolector de elixir. Vale. Vamos a poner un recolector de elixir por acá para que pueda recolectar. Vamos a poner un gigante. Ok, ok. Perfecto. Para que absorba el daño. Aquí ponemos esta para que pueda absorber un poquito el daño. Ok. Ok. No me acuerdo muy bien si tenía flechas o no. La verdad. Es algo que me gustaría... Ajá. Me gustaría... O sea, si no puedo vencerlo, tengo que rematar, pues. Ah, mira qué chimbo, ¿no? Ok, ok, ok. Qué chimbo que tenga descarga y flechas. No, no. La verdad es que la jugó muy bien este chico. Sinceramente. La jugó fantástica. La jugó espléndidamente. No se ha gastado la descarga todavía. Entonces, bueno. De paso tiene el verdugo. Esta partida me parece, chicos, que la vamos a perder. Pero, la verdad, no siento que haya jugado relativamente mal. Simplemente que, bueno... No ciclé bien el mazo. Bueno, sí. En parte la he jugado mal. Y en parte no he ciclado bien el mazo. Entonces, bueno. Simplemente por esa razón. Porque tiene su dragón infernal. Y lo tuvo todo ordenadito. Y de paso, yo súper... Este... Yo mega... Mega preocupado por la grabación. Entonces, bueno. Nos ganó un nivel 10, imagínense. ¿Ves? Hay niveles 10 que juegan tremendo. Entonces, bueno, chicos. Espero que les haya gustado el video. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos en la siguiente, ¿sí? Entonces, bye, bye. Bye. ¡Gracias!